Mucho gusto, ¿cómo le va? Soy Delson Dani Morales. Hoy le quiero hablar de los impedimentos del progreso. Los impedimentos del progreso. Son muchas las personas que no experimentan progreso en su vida. Pasan años y por más que se esfuerzan, siempre están atascadas en un ambiente de ruina. Tanto en su vida espiritual como en la material, están resecas. Deseo preguntarle, ¿es su vida así? No avanza, no surge, siempre está estancado. No experimenta paz ni armonía en su familia. Sus relaciones amorosas terminan mal. Es bueno que busque cuál es la causa. No es solamente concluir que tiene mala suerte, que es de malas o que la culpa es de otros. Es necesario comprender que no somos únicamente seres físicos, sino que somos almas que habitan en un cuerpo. Lo que sucede en el alma o en el campo espiritual se refleja en lo material. Inspecciónese honestamente para establecer en qué o en quién cree usted. Adora ídolos. Eso genera ataduras que impiden el progreso. Dios no bendice a quien rinde culto a ídolos. Él exige adoración absoluta. Su palabra, si lo afirma, yo soy el Señor. Ese es mi nombre. Mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. Isaías 42, 8. Quizá ese es el tapón que impide el fluir de la bendición de Dios sobre su vida. Practica algún pecado, el cual no ha confesado a Dios ni quiere apartarse de él. El pecado no separa de Dios. Por lo tanto, provoca ruina en nuestra vida. El rey David, cuando pecó, experimentó aridez en su vida y dijo, Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado, y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Salmo 32, versículos 3 al 5. Ahora debo aclarar que no todo el que tiene abundancia material cuenta con la bendición de Dios, y que quien tiene problemas es porque está en pecado y Dios no lo bendice. No, esto no es así. Otra causa de su parálisis espiritual y material pudiera ser la falta de disciplina. Es usted una persona que no persevera. No pretenda que lloverán bendiciones del cielo si usted es inconstante. Un proverbio alemán dice, Dios nos da las nueces, pero no las rompe. Conozca más de la Biblia. Escuchen Nuevo Continente 1460 AM en Bogotá y en internet nuevocontinente.org, whatsapp, más 573118304162. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. Chau. Chau.